Voy tratando de gambetear al fantasma del tiempo Que me engaña y me hace dudar, quiere verme en el suelo Me cuesta cerrar esa puerta, que no me deja avanzar Sigo mordiendo en el suelo, tratando de zafar Y otra vez, vuelvo a caer, siempre me toca verte Y una vez más, vuelvo a largar, y quiero verte esperar Hacen cola para verme quebrar, pasarme la cuenta Demasiado me sacaron ya, no me queda más fuerza Me cuesta cerrar esa puerta, que no me deja avanzar Sigo mordiendo en el suelo, tratando de zafar Y otra vez, vuelvo a caer, siempre me toca perder Y una vez más, yo vuelvo a largar, te quiero verte esperar Siempre juro que voy a cambiar, y me meto hasta el cuello Cuando sientas que no puedo más, no te voy a arrastrar No quiero llevarte conmigo, no mi amor Me cuesta cerrar esa puerta, que no me deja avanzar Sigo mordiendo en el suelo, tratando de zafar Y otra vez, vuelvo a caer, siempre me toca perder Y una vez más, yo vuelvo a largar, te quiero verte esperar Y otra vez, yo vuelvo a caer, siempre me toca perder Y una vez más, yo vuelvo a largar, te quiero verte esperar Te quiero ver despegar Te quiero ver despegar Despegar, despegar Despegar Gracias.